¡Hola! ¡Torricoras! Les habla su marchionito Akun Gamer y estás en un nuevo video para el canal, chicos. Para este video vamos a realizar un reto extremo. Ganar una partida solamente con pistolas, chicos. Cualquier pistola. Entonces, para este reto nos estará ayudando nuestro amigo Pepo, chicos, que puedes ir a su canal, suscribirte y darle un like. También te invito a que te suscribas a mi canal. Puedes volverte miembro y dejar un like, chicos. Bueno, sin más preámbulos, chicos, te dejo con este video que está muy divertido y espero lo disfrutes. Inicia la próxima partida. Marcionito y Pepo en una partida de Sousagi Man. Juntos. Buscando el win. Buscando el gane. Leyenda. Sousagi Candice. Esquil. A nadie le importa. Ya vamos a caer. ¿No vienen escuadras, al parecer? No, no veo ninguno. Ah, no. Hay uno, hay uno, hay uno, hay uno, hay uno. Ya la vi, güey. Que habían picado ese, bro. ¿Vos vas a parar? Dime que aquí arriba iba... Ay, me voy a quedar ahí. Uy. T-18, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo no tengo... Todavía no tengo pistola yo. No me digas... Acá hay una... Aquí, aquí, aquí. Aquí tengo el apedicio de chival. Tengo, tengo el apedicio de chival. Hay que rechardo una, hay que rechardo una. No. ¡Le tengo aquí, le tengo aquí! ¡Me tiraron! ¡Me tiraron! Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Están aquí. Buena, 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 ¿verdad? Uy, qué buena granada, ¿verdad? ¿Y era la mejor salchicha? No, veo al otro. Yo tampoco, yo tampoco. Habría corrido. O se salió. Del miedo. ¡Se mamo! Aquí está, cuidado. Amigo, barcelito. Se sienta. Va corriendo, va corriendo. ¿A dónde se fue, amigos? Creo que se salió. Y dale con eso. No, no estoy... Se me hace que sí se salió, amigo, ¿verdad? No, aquí está, aquí está. ¿Lo tienes ahí? Dale, dale, barcelito. Voy para acá. Dime que te lo tiras, ¿verdad? ¿Dónde está? Dale, dale, es tuyo, es tuyo. Leta, un ojo, leta, un ojo. ¡No voy a llegar a los tiros! ¡Es tuyo, es tuyo! ¡Ya les vi toda la vida! ¡Ah, vamos! ¡Bueno, bro! Casi me baja toda la vida. Estuvo cerca. Por poco me caigo al infierno. Pero podemos ver dónde están. Ahí están, aquí abajo están. Sí, ya las vi, ya las vi. Están aquí abajo. Joder. ¿Vamos? ¿Qué quieres? ¿Me arruchamos? Caminando, vente, vente, vamos allá. O que vengan. Vamos a estar mientras, ¿eh? Aquí voy a ocultar. Ah, ya vamos, entonces. ¡No! Se subieron en el carro. Ya te vieron, ya te vieron. ¿Lo vieron, eh? ¿Lo vieron? Cuérdate, cuérdate, cuérdate. Bien, cuérdate que se arruchean mejor. Y la pesco ya como... Si, para un supermercado. Dice que por atrás jueguen con cualquiera, pero mientras apunten con la mina. ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Es para caer, es verdad! ¡Torreo, bueno! ¡Oy! ¡Lo miramos, es para que se vea! ¡No llegan las palas! ¡No llegan! ¡No llegan las palas! ¡No llegan atras! ¡ ノ! ¡¿O ruchamos?! ¿O hay alguien ya? ¡No llegan! ¡Yo le cago! ¡No, no, no! ¡Eres tonto o algo así! ¡No, no! El auto me bajó ¡Venme, venme, venme! ¡Cuálate aquí conmigo! ¡Dame, dame los 7, dame los 7 segundos! ¡Que no me da, que no me da! Está viniendo con el auto, está viniendo con el auto ¡Lance, lance, lance, lance! ¡Corre, corre, corre para arriba, corre para arriba! ¡Lance, lance, lance! ¡Ya fui! ¡Ya fui! ¡No! ¡Se fue, se fue! ¡Venme, hay que entrar aquí! ¡Se caigó! ¡Bien! ¡Bueno! Ya, si al último queda el mecha voy a utilizar bazooka Si al último queda Sí, 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 también, también, lance A Pero vean si te haces una lag, vean allá eh vas y te disparas ahí está, aquí arriba están, aquí arriba están, cuidado ahí está uno, cuidado sí, 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 los dos iban volando por allá los luchamos, nos esperamos, estamos dentro de zona ellos tienen que venir, ¿no? sí, solamente faltan ellos y ya lo hago otra vez ¿ya nos vio, no? no, no nos vio ahí está, mira, está corriendo uno aquí ¿ves ahí? son dos feos escuadras, creo está viniendo, está viniendo, que venga, que venga, que venga que venga, que venga, que venga, que venga, que venga a las una, a las dos que venga, que venga, que venga no, se fue, se fue el otro es un bot, no te hagas ver no te hagas ver, no te hagas ver, no te hagas ver están viniendo ahí que vayan, que vayan ¿y el me gusta dañado? ¿por qué saca el humo? ¿es normal? esperemos que sea un, un bot el último, ¿no? y ojalá podría ser, amigo ahí viene, sí, es bot, es bot, es bot pero me estoy viendo que vayas, que vayas a ellos, que vayas a ellos no está yendo a nosotros ¿o a mí está viniendo? ¿a mí? a vos, disparale rápido, antes que venga esto se va a poner feo voy a utilizar la bazooka no queda otra sí, 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 utiliza la bro tango 14 nos están disparando estoy identificando al enemigo es un jet de combate iraquí lanzo proyectil número 1 falló no, se mueve mucho ese robot ¡pájate! no, 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 no ¡buea vida, no lo tocó! estoy matando en el Meka, Marcelino miren, ya mí estoy matando en el Meka es el Meka no, ha salido, ha salido, ha salido cuidado A ver se fue Muchísimas gracias chicos Por quedarte todo el video Gracias a ustedes Son la onda Siempre ustedes son La onda Me gusta mucho Que ustedes Te quedan hasta el final del video Y para ti que te has quedado hasta el final del video Eres muy importante para mi Muchísimas gracias Y bueno conmigo será hasta otra oportunidad Bye Terricolas